Te quiero a ti, te quiero hoy, y si no me quieres me muero yo Te quiero a ti, te quiero hoy, y si no me quieres me muero yo Te quiero a ti, te quiero hoy, y si no me quieres me muero yo Te quiero de día, te quiero de noche, niña yo te querré, aunque tú me lo reproches te quiero yo Te quiero, mi niña, te quiero, te quiero yo, te quiero chiquitita, te quiero, de toda la vida Te quiero, te quiero yo, te quiero, te adoro, te quiero, hasta el cielo que te quiero Te quiero Te quiero a ti, te quiero hoy, y si no me quieres me muero yo Te quiero a ti, te quiero hoy, y si no me quieres me muero yo Te quiero de día, te quiero de noche, niña yo te querré, aunque tú me lo reproches Te quiero yo, te quiero, mi niña, te quiero, te quiero yo Te quiero chiquitita, te quiero, mi linda bonita Te quiero, te quiero yo, te quiero, te adoro, te quiero, hasta el cielo y la luna que te quiero Las mujeres son para darle cariño Las mujeres son para darle amor Las mujeres son para darle cariño Las mujeres son para darle amor El que maltrate a una dama, el que maltrate a una dama Parece que no ha pensado, parece que no ha pensado, que una mujer lo parió Las mujeres no se maltratan, las mujeres no se maltratan, solo se le da cariño Cuando Dios las hizo, le encomendó en su misión, que ya no dirán cariño Y nosotros mucho amor Cuando Dios las hizo, le encomendó en su misión, que ya no dirán cariño Y nosotros de todo Las mujeres son para darle cariño Las mujeres son para darle cariño Las mujeres son para darle cariño El que maltrate a una dama, el que maltrate a una dama, no tiene perdón de Dios Parece que no ha pensado, parece que no ha pensado, que una mujer lo parió Las mujeres no se maltratan, las mujeres no se maltratan, solo se le da cariño Cuando Dios las hizo, le encomendó en su misión, que ya no dirán cariño Y nosotros mucho amor Cuando Dios las hizo, le encomendó en su misión, que ya no dirán cariño Y nosotros de todo Las mujeres son para darle cariño Las mujeres son para darle amor Las mujeres son para darle cariño Las mujeres son para darle amor Y si no, pregúntales que hay Las mujeres son para darle cariño Las mujeres son para darle amor